...estando lejos de su cuerpo, ese que aún le llevan en su corazón. Tengo mucho respeto, le dejo, le dejo a su cuerpo, orgullosamente conquista a la vida. ¡Gracias! Tengo mucho respeto, atrás, una tierra ha dejado suspiros de libertad en el viento, tierra morena de brazos al sol. Su antiguo sentir hoy es la vida energía de nuestros pasos. No sé si el viento adivinará de la nostalgia que me embarga. ¡Gracias! ¡Gracias!